Miles de vampiros, seres extraños surgieron de la estrella, provocando el caos y la destrucción. Su poder penetró en el reino de los espectros, despertándoles de su obligado letargo. Les infundió una vida nueva y una fuerza casi invencible, que les obligaba a pelear entre ellos por el dominio de la tierra. Nada podía detenerles, y el terror imperaba sobre la faz de la tierra. Se alteraron las fuerzas de la naturaleza. El universo entero gemía bajo la devastadora faz de los vampiros, esperando una mano liberadora que contrarrestara los poderes malignos de las fuerzas del mar. La llave del reino de las tinieblas. ¿Os importaría entregarme? ¿Cómo es posible que solo sepáis obedecer? No sois más que unos agendros inútiles sin orgullo ni dignidad. Los seres insignificantes como vosotros no merecen vivir. Demetri Maximo. Parece el nombre de un gran hombre. He encontrado a muchos hombres antes que a ti. ¿Serás tú también tan débil como ellos? ¿Quién eres tú? Me estaba aburriendo demasiado en el reino de las tinieblas. Diviérteme un poco. Una mujer. No te daré ventaja. Ni yo la aceptaría. No. 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 ¡No! Veo que en el reino de las cinturas no está un todo marchito. Pero conviene que sepas, muchacha, que esta pelea entre nosotros es totalmente inútil porque solo podrá haber un vencedor. Y ese seré yo. Reconozco que eres fuerte. Hace tiempo que no encontraba un adversario digno de mí. Pero no me gustan los hombres que hablan demasiado. No esperes que te lo hagan. ¿No es tu castillo aquello que está ardiendo? Intenta pelear mejor o serás la vergüenza de las criaturas de la oscuridad. Por favor, señorita. Vuelva aquí de inmediato. De acuerdo, pero no sin antes haberlos derrotado. ¡Solfes! Estamos a salvo. Permanecer aquí es muy peligroso. Regresemos al castillo, señorita. Vale. Vámonos. Pero... Vaya. Entonces... El mundo de las tinieblas no ha escrito su larga historia sobre este planeta en vano. Ah, ya. Podéis ponerlo en conocimiento de ese jovenzuelo. Un pensamiento como colegas del mundo de las tinieblas. Creo que por un tiempo podré dejar de preocuparme. Yo no huyo ni me escondo de nadie. Francamente, a mí tampoco me gusta esconderme. Pero, si tú eres Morrigan Anslat. O sea, que perteneces a la familia Anslat, mi rival. Entonces, ¿qué es lo que quiere la princesa de los Anslat? A la vista de lo que se está gestando en torno a ti, he investigado un poco. He pensado que quizás te interesaría. Señor Demiti, parece ser que en la historia de los hombres antiguos se registra la existencia de unos robots. Phobos. Tal parece ser el nombre de esos robots. Tiempo atrás, las antiguas civilizaciones ávidas de poder guerreaban sin tregua. Se dieron varios casos incluso en que dichas civilizaciones desaparecieron de la historia de un plumado. Cuando nuestra civilización haya alcanzado su cumbre, comparecerá Phobos. Como si se tratara de un dispositivo automático. Phobos. Por culpa de Phobos la civilización se ha desplomado. ¿Quiere eso decir que esos robots acabarán con nuestra civilización? Felicidades. Parece que hayas sido elegido el máximo representante de nuestra civilización actual. No me gusta que me mezclen en la breve e ignominiosa historia de los seres humanos. Hace tiempo que soy el más fuerte incluso en el mundo de las tinieblas. Será mejor que no menosprecies el mundo de las tinieblas. De lo contrario, corres el riesgo de borrar tu nombre incluso de nuestra historia. Ve a decir a todos aquellos que Dmitri Maximoff tardará un poco aún en volver al mundo de las tinieblas. Así lo haré, oh gran monarca del futuro. Comprendido. Ha aparecido un enemigo que imagino muy poderoso. Así pues la próxima lucha por el poder de los mundos promete ser enorme. Yo pensé que esto me alegraría, que alegraría a todos los habitantes del mundo de las tinieblas. Pero por lo visto el mundo de las tinieblas se ha vuelto cobarde. La verdad es que me parece mucho más valiente Dmitri Maximoff. ¿Qué extraño? Normalmente solo me interesan los hombres fuertes que únicamente conocen la victoria. ¿Por qué he venido hacia este que ha perdido? Evidentemente has venido porque conoces mi futuro. ¿Tu futuro? Yo soy el hombre que será el rey dominador de las tinieblas. Quizás sea así. ¿Eres sincera? El mundo de las tinieblas está extinguiendo. Está estancado. Este es el estado del mundo de las tinieblas. En cambio, en el mundo de los humanos hay un espíritu combativo que no tiene ninguna ambición. ¿Qué te ocurre, Morrigan? Noto que... Noto que en el mundo de los humanos se extiende un sentimiento muy fuerte. ¿Un sentimiento fuerte? Dmitri. Abandonemos esta batalla horrible con los seres humanos. Tengo la absoluta certeza de que este sentimiento no será derrotado. Es como un corazón puro, recién nacido.